Mi nombre es Javier Quintero, soy líder de educación inicial del municipio de Cincelejo. He venido a compartir la experiencia ruta pedagógica para la creación de los componentes curriculares en el encuentro e intercambio de saberes que se realizó en la ciudad de Barranquilla el día 14 de junio. Mi experiencia consiste en poder interpretar de alguna manera las bases curriculares de la educación inicial teniendo en cuenta los tres pilares que encontramos en las bases curriculares, como son la fundamentación, la organización curricular y la práctica pedagógica. Partiendo de esa premisa nosotros podemos crear conciencia con establecimientos educativos de cómo abordar la actividad curricular de la educación inicial y cómo comenzar a través de la práctica pedagógica a poder construir instrumentos curriculares que sean pertinentes y que estén alineados con lo que nos dicta el Ministerio de Educación Nacional. Desde que comenzamos este trabajo ha sido muy armonioso con los establecimientos educativos y esperamos que todos trabajen en pro del mejoramiento de estas actividades.